Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jugé Hoy me he puesto a pensar en mi tierra, pachamama solar quebradeño Hoy me he puesto a pensar en mis guaguas, en mi teque, mi chola y mi perro Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video